Los magos siempre han tenido trabajos y esta es la historia de un mago que giró y de un mago guerrero que se ha juntado con una idea loca. ¿Cómo se pelaron? Puedan penetrar la cuerda sin pasar por la punta, penetración sin pulgar. Y eso es el reto, ¿no? Lo primero, examinar las cosas, por favor. Echar mis brazos a la cuerda, por favor. Y entonces, todos los magos del mundo, en lugares distintos, crearon ideas, penetraciones muy, muy guays, ¿no? La pinea se dice justo al centro. Observa el rato. El rato es muy lento. Justo aquí, ahora de 3. 1, 2, 3. Realmente. La siguiente fue imaginada por un relojero suizo. Está en la cuerda. Y se suelta. La siguiente es muy compleja porque exige un movimiento muy preciso. Exactamente aquí. El péndulo, Newton, gravedad. ¿Os suena? No parpadeéis. No parpadeéis. Es ahora. Gracias. Gracias. Un japonés, mallorquín, del nombre de No Potse Mai, inventó el pase siguiente. El va y ven. El famoso va y ven mallorquín. El va y el ven. ¡Ja, ja, ja! Por ser en Mallorca, si no lo enseñó, lo repito. El va y el ven. ¿Se puede examinar una vez más? Observa bien. Esto es muy importante, ¿no? Que la cuerda está lejos de los cabos. ¿Se dice cabos? Mira bien. El martillo de Thor y el lazo del faroeste. El martillo de Thor. El lazo de John Wayne. Y el gran final, el escape de... El más famoso... ¡Winick! ¡Winick! Sí. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Atrapado. Ahí. Dos veces. ¿Se ve bien? Esto está dentro. Sí o sí. ¿Preparados? ¡Lánchame la fuertecita! ¿La tienes aún? Sí. ¡Lancha, lancha! ¡Lancha! 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 Gracias.